Todas aquellas enseñanzas, el día de hoy, tienen un gran sentido. Tienen sentido porque en mi vida personal y profesional lo he comprobado. Si queremos que las cosas cambien y mejoren, no ocurrirán por arte de magia. Necesitamos involucrarnos y necesitamos participar. Es por ello que quiero anunciarles que he tomado una decisión muy importante en mi vida. Quiero decirles a ustedes, a mis amigos que están aquí presentes, que he decidido buscar la candidatura del PRI a la alcaldía de Laocoa de mi querida ciudad. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!